Música Durante este jueves santo se espera un aumento de vacacionistas en las playas del sur del país por eso la Cruz Roja tiene un despliegue listo para dar cobertura a esas zonas de recreo Como es costumbre este año se va a trabajar en el operativo Semana Santa el cual los últimos dos años no se había atendido como de costumbre pero estamos preparándonos, ya se tiene la planificada la asignación de playas y demás rutas y puestos que se van a instalar El personal de la Cruz Roja está atenta ante cualquier situación Bueno, además de estar siempre en una alerta, mayor concentración de personal, asignación de recursos para puestos de carretera y de playa y obviamente un refuerzo se espera en los días de mayor afluencia En el caso del comité de Pérez Celedón tiene varias zonas asignadas A nosotros nos corresponde apoyar en lo que es playa dominical pero ocasionalmente sería necesario apoyar en playa hermosa y puestos de avanzada o de carretera ya sea acá en Sur Interamericana o en División Desde la Cruz Roja recordaron recomendaciones importantes para personas que visiten playas o montañas Llevar sus medicamentos, estar atento de niños y cuando estén en el agua o en ríos o playas siempre estar atentos a las recomendaciones de los rescatistas o el personal que esté en la zona y siempre estar acompañados, idealmente para que en caso de que sea una emergencia alguien pueda llamar al 911 En el caso de la playa es importante consultar a los lugareños o guardavidas sobre corrientes marinas